La educación financiera es un eslabón imprescindible para garantizar una plena competencia entre los que dan servicios financieros, así como para brindar beneficios para los consumidores. Destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, durante el décimo aniversario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Recalcó que se trabaja continuamente en la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Esta estrategia busca desarrollar entre la población las habilidades necesarias para obtener información financiera confiable y objetiva, para agarrar adecuadamente dicha información y así poder tomar decisiones inteligentes y responsables. Los cimientos de la Estrategia Nacional se basan en los conceptos de presupuesto y riesgo. El concepto de presupuesto es clave para una asignación eficiente de los ingresos. Por otro lado, para las decisiones financieras es indispensable prever los riesgos que pueden afectar el bienestar financiero. Dentro de las líneas de acción directa en la Estrategia destacó la definición de un marco que incluya los diferentes sectores de la población, así como llevar la educación financiera al terreno escolar. Procurar junto con la Secretaría de Educación Pública que la educación financiera sea una asignatura curricular y de continua actualización que se contemple desde los programas de enseñanza básica. Para finalizar, el Secretario de Hacienda reconoció la labor del Poder Legislativo para actualizar y perfeccionar los marcos de regulación y legislación, a la par que trabajan actualmente en reformas para fortalecer a la CONDUCEF con nuevas atribuciones y normatividad en materia de transparencia, ya que ésta le ha permitido que cada vez CONDUCEF se vuelva un hombre más conocido por todas las familias mexicanas.